Juan Carlos Piña Bañuelos, subdirector del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ha dado a conocer el lanzamiento a la convocatoria para ingresar a la licenciatura en terapia física en la Escuela de Rehabilitación del CRE, en colaboración con el Sistema Nacional DIF. La carrera, con una duración de cuatro años, comprende tres años de formación teórico-práctica, seguidos por un último año dedicado al servicio social, el cual cuenta con el respaldo y reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Se publicó en redes sociales y está en páginas de internet de DIF Baja California Sur y en Facebook también, la convocatoria para este nuevo ingreso de la licenciatura en terapia física. Nosotros aquí en el CRE contamos con esta licenciatura desde 2018. Esa sería ya nuestra tercera generación que ingresa para esta licenciatura, que es con el Plan de Estudios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. DIF Nacional diseñó el Plan de Estudios. Este consiste en ocho semestres, que son cuatro años de duración de licenciatura, y pues salen formados como expertos en este campo disciplinar que es la terapia física. Lanzamos la convocatoria recientemente y ya tenemos publicadas las fechas en las que vamos a empezar a recibir documentación de todos aquellos egresados de bachillerato que estén cursando ya el último semestre para salir en este último ciclo escolar y para que se sirven con nosotros a solicitar su registro. Peña Bañuelo señaló que aquellos interesados en formar parte de esta licenciatura pueden solicitar información en el CRE. Además, indicó que toda la documentación requerida deberá ser entregada en las oficinas de servicios escolares del CRE del 13 de mayo al 28 de junio de 2024 en un horario de 9 a 13 horas. ¡Gracias!